La paleta, preparar todo, diálogo, piquete, tal, van a estar celebraciones sólidas, ¿eh? Que se pueden pasar una de las vacaciones, sí, sí. Cada vez formados se deciden coger la mochila y viajar solos. Disfrutar de la tranquilidad, conocer gentil, no depender de nadie, es lo que les empujo a conocer el mundo de solitarios. ¿Solos o en compañía? ¿Cómo? ¿Les gusta viajar? No, normalmente viajo con mi pareja o con mi compañero y no hago ni a gusto. No, si me gusta viajar de la humanidad, pero bueno, para la compañía es que no hay más difícil. Si yo tengo que viajar sola, pues voy sola, pero no me gusta más ir a compañeros. ¿De acuerdo? ¿Tres? Danos el sofá. Aunque siempre hay, ¿quién prefiere meter a los amigos en la paleta? ¿Cuántas horas de eso? ¿Puedo poner la música? ¿Cómo están? Ya están a meter ahí. O sea, mejor no hay que tener más compañía que conoce. Pero si ustedes, los que deciden tener un viaje solo, ¡agento! Realmente nos estamos sintiendo acordados por el canal. ¡Minuto! Que está teniendo la gente que viaja sola, ¿no? Es gente que no tiene que viajar, no puede compartir sus carácteres con nadie que coincide, y entonces simplemente buscaba una alternativa para pasar a verlo en la paleta de la mamita. Entonces se sienten las mismas condiciones y están más sus carácteres. Creo que ya descubrió lo que es hacer con Isosola, y ahora, ¿qué es la corrupción? En Isosola, la inversión, la inversión, la inversión, la inversión, la inversión, la inversión, que tiene más DACA, y la inversión, los que tenemos es hacer con esa哈哈哈. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 10. Bueno, ya saben, estamos hablando de viajar solos o en compañía y vamos a recibir con un fuerte aplauso a un hombre que por lo pronto al plato ha llegado solo, que es Carmelo. Gracias. 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 Gracias.